Buenos días, tengo dos noticias muy buenas, una está por confirmar, pero tengo dos noticias muy buenas. Antes de nada, dentro de dos días no se puede volver a donar por Instagram ni por Facebook, así que si queréis aprovechar y ayudarnos, la recaudación en dos días, como sabéis, Meta deja de hacer recaudaciones de fondos para ONGs, nos la quitan, nos darán ese dinero, pero podéis aprovechar y hacer una oración. ¿Estamos? Seguimos. Reformando un poco la casa que se quedará para voluntariado. Estamos rascando el techo porque se cae del maldito gotelero, la cocina, el salón ya está, hemos cambiado la lámpara y la habitación. Podéis saludar, ¿eh? Estamos haciendo un vídeo. Y las dos noticias muy buenas. Es que el día 8 empiezan con los vallados, van a venir y van a empezar ya con los vallados para los caballos y las ovejas, que es lo primero que vamos a hacer. Y la segunda noticia muy buena, la tengo por confirmar, vamos a poder salvar al caballo. Si todo se confirma, gracias al ayuntamiento que ha sido quien ha puesto de su parte, yo hasta que no estoy en el santuario, pues no lo voy a confirmar completamente, ¿vale? Pero es probable que la semana que viene podamos trasladarlo a nuestras instalaciones. Así que de nuevo, gracias de corazón, gracias a todas las personas que estáis ahí, gracias a todas las personas que comentáis, que dais me gusta, que dais visibilidad, porque todas esas cosas, aunque nos parezcan, ayudan y ayudan muchísimo a los animales y ayudan a que el mundo cambie. Os mando un gran abrazo, recordaros también que hemos terminado la campaña del vallado y estamos por presentar esta semana, en cuanto podamos, la de las instalaciones. Así que contamos con todos vosotros para que nos ayudéis con la campaña de las instalaciones o que pueda venir a ayudarnos como voluntariado, tanto en el actual refugio con los animales como aquí para adecuar todo, para poder mudarnos cuanto antes, pues os lo agradezco de corazón a todas las personas que estáis ahí apoyando cada día y que nos estáis ayudando cada fin de semana, que sois muchísimas. Un gran abrazo y espero que paséis un bonito sábado. Bueno, ya veis, hay un poco de suerte y esta semana somos uno más.